Bienvenidos a la novena parte del audiolibro Fábulas de Esopo. La primera fábula se titula El médico y el difunto. Entró cierto médico en casa de uno de sus clientes que acababa de expirar y contemplando cómo le amortajaban dijo Este hombre no habría muerto si hubiese tomado lavativas y no hubiese bebido vino. Lástima grande es, doctor, respondió intencionadamente uno de los circunstantes. Que hayáis guardado para tan tarde este consejo que de ninguna utilidad es ya. Inútiles son los consejos cuando se espera demasiado para darlos. A continuación, los dos perros. Porque tenía la costumbre de morder a todo el que encontraba en su camino, puso su amo a un can un cencerro para que las gentes apartaranse de él y figurándose el animal que aquello constituía una distinción que le hacía a su dueño por preferirle a los otros, no hacía caso de los de su raza. Viendo esto, un perro viejo le desengañó, diciéndole que únicamente por ser de mala índole y como testimonio de su maldad le había puesto a que se encerró. Avergonzado entonces y confundido, el perro se escondió y no quiso volver a presentarse ante los que le conocían. Muchos se embanecen y hacen gala de lo que debiera avergonzarlos. La siguiente es la cabra, el cabrito y el lobo. Teniendo necesidad de abandonar su establo, dijo la cabra al cabrito, que debía permanecer en él, que de ningún modo abriese a nadie, pues eran muchos los animales feroces que divagaban por las cercanías, acechando la ocasión de penetrar en las cuadras y devorar los ganados. Presentóse en breve el lobo y fingiendo la voz de la cabra, llamó a la puerta y ordenó al cabrito que abriese, pero el cabrito, que mirando por una rendija había visto al lobo, hablóle en estos términos. Sé de sobras que eres mi enemigo y que con fingida voz pretendes entrar para devorarme, pero te puedes marchar porque no te abriré. Se debe seguir siempre el consejo de los mayores y sobre todo el de los padres, pues haciéndolo así se evitarán muchos disgustos y peligros. Ahora sigue el pavo real y la grulla. Un pavo real y una grulla disputaban acerca de cuál debía mejores prendas a la naturaleza. Y abriendo el primero su cola, afirmaba que aquel abanico de vistosas plumas no tenía cosa que le igualara. Confieso, respondió la grulla, que eres más hermosa ave que yo, pero si tu plumaje es más bello que el mío, en cambio, no puedes volar. Al paso que yo con el mío me puedo levantar y elevarme hasta las nubes por encima de todas las maravillas del universo. No se debe menospreciar a nadie porque cada cual posee una cualidad o una perfección que no existe en nosotros. El león enamorado Habiéndose un león enamorado de la hija de un labrador, pidiósela formalmente por esposa. Conforme puede suponerse, el campesino se negó en el primer momento a dársela sorprendido de oír proposición tan extravagante. Pero como lejos de conformarse pusiérase el león a rechinar los dientes y amenazar a todos, el buen padre, deseando preservar su vida y la de los suyos, juzgó prudente contemporizar con él. En consecuencia, le dijo que no tenía inconveniente en cederle su hija, pero que para ello había de dejarse cortar las uñas y los dientes a fin de que la doncella no se atemorizase. Consintió en todo el enamorado león, mas hubo de pesarle porque en cuanto le vio desarmado, el labrador la emprendió a palos con él y le arrojó de su casa. De ninguna manera se debe abandonar en poder de los adversarios lo que en las contiendas o en los negocios constituya nuestra fuerza. El asno y las ranas Atravesando una laguna cierto asno cargado de leña, dando un tropezón, cayóse en medio del agua y viendo que, por más esfuerzos que hacía, no le era posible levantarse, lanzaba amargos lamentos. Al escuchar sus lastimeros ayes, las ranas que moraban en la laguna le dijeron, te quejas amigo y apenas hace un momento que caíste. ¿Qué harías si llevases en la laguna tanto tiempo como nosotras? Lejos de entristecernos y desanimarnos los insabores y contrariedades de la vida, deben prestarnos nuevos bríos. La mujer y la gallina Poseía cierta mujer una gallina que ponía un huevo diario y figurándose que si la alimentaba más, pondría dos o tres huevos en vez de uno, principió a darla grandes cantidades de comida. Pero sucedió que conforme la gallina fue engordando y engordó deprisa, fue dejando de poner hasta que finalmente no puso ni un solo huevo. La excesiva abundancia es a veces tan perjudicial como la excesiva escasez. La última fábula de esta parte se titula El buitre y las otras aves. Diciendo que deseaba celebrar el aniversario de un nacimiento, convidó cierto buitre a las otras aves menores a cenar, pero cuando las tuvo dentro de su madriguera, cerró la entrada y las mató a todas. Costumbre es de los poderosos halagar y considerar a los humildes cuando necesitan engañarlos.